Muy buenos días apreciados estudiantes del grado quinto en el día de hoy en la clase de ciencias naturales vamos a continuar con el trabajo que venimos desarrollando sobre cómo se compone y se clasifica la materia. En la clase anterior veíamos que es materia, algunas propiedades tanto generales como específicas y cómo se compone la materia como tal. En el día de hoy vamos a mirar cuáles son las clases de materia, sus métodos de separación y en una próxima clase hablaremos de la estructura y cambios de la materia. Muy bien, cuando nosotros hablamos de clases de materia estamos hablando de las características o muchas formas distintas en las que las podemos encontrar ya sean la naturaleza y también la podemos llamar sustancia. Estas clases de sustancias se pueden dividir en sustancias puras y mezclas. Vamos a hablar de las sustancias puras. Cuando hablamos de sustancias puras hablamos de todo material de aspecto homogéneo que presenta una composición fija. No se pueden separar estas sustancias por métodos simples sino que se deben hacer a través de otras sustancias o perdón a través de otros procesos que requieren mayor técnica. Los elementos químicos y las moléculas o compuestos químicos son la clasificación de las sustancias puras. Vamos a estudiar cada uno de ellos con mucha atención. Cuando hablamos de elementos químicos o de los elementos como tal vemos que son los constituyentes fundamentales de la materia. No se pueden separar en sustancias más sencillas. Poseen propiedades que los diferencian unos de otros. Los elementos se clasifican en metales que son sólidos a temperatura ambiente, son excelentes conductores de calor, electricidad y poseen brillo. Sin embargo, existen algunos elementos metálicos que a temperatura ambiente están en estado líquido como es el caso del mercurio, del cesio y el rubidio. Los elementos no metales se encuentran en los tres estados, es decir, pueden estar en estado sólido, líquido o gaseoso, pero no son conductores de electricidad o de calor. Tenemos que los elementos químicos están organizados o distribuidos en una tabla periódica de acuerdo a las propiedades físicas y químicas que ellos tienen y varían periódicamente según su orden creciente En la tabla periódica encontramos los elementos que tienen un símbolo, un número atómico y el nombre. Además, podemos apreciarlos en diferentes colores porque tienen unas características o propiedades químicas especiales. También podemos apreciarlos en diferentes colores en el símbolo, ya que depende del estado en que se encuentran. Algunos están en estado sólido, en estado líquido, en estado gaseoso o algunos porque son sintéticos. Tienen unos colores también especializados porque son alcalinos, son metales de transición o son no metales. Además, están distribuidos en filas llamadas periodos o en columnas llamadas agrupaciones. Las moléculas. ¿Qué son las moléculas? Pues una molécula es la unión de los átomos. Las moléculas pueden ser moléculas simples porque están formadas por átomos del mismo elemento. Por ejemplo, el O2 es la molécula del oxígeno del aire que respiramos, mientras que es distinta del O3 que forma la capa de ozono y es un gas tóxico para los seres vivos. Tenemos las moléculas compuestas. Estas están conformadas por átomos de diferentes elementos. Ejemplo, una molécula de agua está formada por átomos de hidrógeno y de oxígeno. Es decir, tiene diferentes elementos. Igual que el ejemplo que tenemos acá de gas mostaza que tiene 4 átomos de carbono, 8 átomos de hidrógeno, 2 átomos de cloro y 1 de azufre. Entonces, la unión de varios elementos conforman un compuesto o una molécula compuesta. Continuamos ahora con las mezclas. Las mezclas es la unión de dos o más sustancias en proporciones variables. Las propiedades de las sustancias que las componen permanecen constantes. Es decir, conservan sus propiedades iniciales durante y pueden ser mezcladas. Durante y después de ser mezcladas. Muy bien, tenemos las mezclas homogéneas. Las mezclas homogéneas se caracterizan porque los componentes no se pueden apreciar a simple vista. Por ejemplo, el aire y el agua de mar. En las mezclas heterogéneas, los componentes se pueden apreciar a simple vista. Por ejemplo, en una ensalada de frutas o la mezcla de agua y aceite. Estas mezclas se pueden separar por unos métodos o técnicas especiales. Pero tenemos que tener en cuenta los componentes y los estados en que se encuentran estas mezclas. Porque pueden estar en estado sólido. Sólido como en este caso que los alimentos se distinguen a simple vista como la ensalada. Sólido líquido como por ejemplo el agua que se disuelve en el azúcar. Pero también pudiera ser arena y agua y el arena no se disuelve totalmente. Tenemos sólido gas, como en el caso del humo de los carros. Tenemos líquido líquido como el alcohol y el agua que se mezclan pero el agua y el aceite no. Tenemos gas gas que es el aire que está compuesto por nitrógeno, óxido, argón y otros elementos. Tenemos el gas y el líquido. Por ejemplo, al verter la gaseosa en el vaso libera gas. Entonces, ahora vamos a mirar los métodos de separación en las sustancias heterogéneas. Vamos a observar con mucha atención el siguiente video. Métodos de separación de mezclas heterogéneas. Recordemos que las mezclas heterogéneas son aquellas que presentan dos o más fases. Si queremos separar sus componentes, es importante identificar el estado en el que se encuentran para poder seleccionar el método adecuado, ya que se emplean métodos mecánicos para hacerlo. Estos métodos conservan el estado de agregación inicial de cada componente de la mezcla. Veamos entonces algunos de los métodos más utilizados. La decantación. Se emplea para separar dos líquidos que no se mezclan. Por ejemplo, el agua y el aceite. Para hacerlo, se utiliza una ampolla de decantación. Se coloca la mezcla en la ampolla. Se espera que ambas fases se separen por la diferencia de densidad. Y luego, se abre el robinete de la ampolla. Y el líquido más denso cae en un recipiente colocado por debajo. Mientras que el otro líquido queda en la ampolla. Finalmente, ambos componentes líquidos de la mezcla quedan separados. La tamización. Es un método que se utiliza para separar una mezcla de dos componentes sólidos, pero de diferente tamaño. Por ejemplo, arena y piedras. Para hacerlo, se emplea un tamiz. La mezcla se coloca sobre el tamiz y las partículas más pequeñas pasan a través de él. Mientras que las más grandes quedan en el tamiz. Finalmente, ambos componentes sólidos quedan separados. La imantación. Es un método que se utiliza para separar dos sólidos. Donde uno de ellos presenta propiedades magnéticas. Y puede ser atraído por un imán. Por ejemplo, una mezcla de arena y alfileres. Para separar sus componentes, se pasa el imán sobre la mezcla. Y este atrae a los alfileres que se adhieren a él. Finalmente, los componentes de la mezcla quedan separados. La filtración. Es un método que se emplea para separar una mezcla de un sólido y un líquido. Por ejemplo, agua y arena. Y se emplea un embudo con un papel de filtro. La mezcla se hace pasar por el sistema armado con el embudo y el papel de filtro. El líquido atraviesa el papel de filtro y cae en un recipiente que colocamos debajo del embudo. Mientras que la arena queda retenida en el papel de filtro. Finalmente, separamos ambos componentes de la mezcla. Muy bien, como pudimos apreciar, estos son los métodos de separación para mezclas heterogéneas. Es decir, filtración, decantación, tamizado y separación magnética. Que allí en el video le llamaban imantación. Ahora vamos a ver los métodos de separación para mezclas homogéneas. Métodos de separación de mezclas homogéneas. Recordemos que las mezclas homogéneas son aquellas que presentan una sola fase. La separación de sus componentes no es tan sencillo como en el caso de las mezclas heterogéneas. Para separar los componentes de estas mezclas se utilizan métodos físicos. Al aplicar estos métodos, al menos uno de los componentes de la mezcla sufre un cambio de estado. Veamos entonces los más utilizados. La cristalización. Consiste en calentar la solución dentro de un cristalizador hasta que se evapore el componente líquido y se formen cristales de componente sólido. En el caso del agua salada, el agua se evapora y quedan los cristales de sal en el fondo del cristalizador. La destilación simple. La destilación simple se utiliza para separar soluciones formadas por dos o más líquidos. Cuando alguno de sus componentes posee un punto de ebullición mucho menor que el resto. Por ejemplo, una solución de agua con un punto de ebullición de 100 grados centígrados. Y de acetona con un punto de ebullición de 56 grados centígrados. El dispositivo que se utiliza es el destilador. La solución a destilar es calentada hasta que el componente con menor punto de ebullición comienza a evaporarse. En ese momento se mantiene constante la temperatura. Al evaporarse este componente, se separa del resto de la solución y se transforma en gas. El gas pasa por un tubo que posee algún tipo de refrigerante que baja la temperatura del gas y se condensa pasando nuevamente al estado líquido. El cual será recolectado en un nuevo recipiente. De esta manera, se separa el componente con menor punto de ebullición del resto de componentes. La destilación fraccionada. La destilación fraccionada es utilizada para separar soluciones que poseen componentes con puntos de ebullición muy similares. En este sistema también se utiliza un destilador, pero se agrega una columna de fraccionamiento entre el recipiente con la solución original y el tubo con el refrigerante. Al calentar la solución, ambos componentes se evaporan y pasan por la columna de fraccionamiento. Esta columna está fría, haciendo que el componente menos volátil se condense y vuelva al recipiente original. Mientras que el más volátil continúa el recorrido del destilador hasta el tubo con el líquido refrigerante y finalmente se condensa y llega al nuevo recipiente. Cromatografía. Es una técnica que se emplea para separar los componentes de una solución que contiene varios solutos disueltos. Por ejemplo, separar pigmentos. Se utiliza un papel que sirve de fase estacionaria. Se coloca la mezcla de pigmentos en el papel y éste se coloca en el solvente, pero sólo la base del papel. El solvente comienza a subir por el papel y separa los componentes del pigmento. Cada componente va a desplazarse a diferentes velocidades. De esta manera se visualizan los colores que componen el pigmento. Muy bien, pudimos apreciar los métodos de separación de mezclas homogéneas. Es decir, la cristalización, destilación, extracción de solventes y la cromatografía. Muy bien, a continuación vamos a mirar el trabajo que vamos a desarrollar en nuestro cuadernito, que consta de estos puntos. En la primera parte vamos a completar un mapa conceptual sobre las clases de materia. Seguidamente vamos a pegar la tabla periódica que les había solicitado con anterioridad y observándola vamos a completar la tabla que aparece allí. Seguidamente vamos a dibujar algunos ejemplos de moléculas. En el punto 3 vamos a dibujar o a pegar ejemplos de mezclas en diferentes estados. Vamos a anotar también y a pegar las imágenes de los métodos de separación de mezclas homogéneas y de mezclas heterogéneas. Seguidamente, bajo la supervisión de un adulto responsable, vamos a realizar una actividad que consta de lo siguiente. Mezclamos primero arroz y sal, como indica allí, y hacemos el dibujo y mencionamos el tipo de mezcla que se puede apreciar o que corresponde. Seguidamente lo pasamos por un colador, el arroz y la sal, y hacemos el dibujo y colocamos el nombre de la separación de este tipo de mezcla. Seguidamente, la sal que filtramos la vamos a mezclar con agua y colocamos el nombre de la mezcla que se nos ha formado. Luego la vamos a llevar en una olla y la vamos a colocar en la estufa hasta que hierva y se evapore. Y le vamos a colocar el nombre de la separación que pasó con el agua, que pasó con la sal, y hemos terminado el trabajo de la actividad. Es muy importante que tengamos en cuenta las recomendaciones, que son desarrollar el taller con el cuidado en la escritura de las palabras, aclaramos las dudas o inquietudes a través del WhatsApp o en la clase por Zoom, revisar que el trabajo esté completo y agregamos la evidencia a la vez que presentamos la prueba en la plataforma Edmon. Mil gracias querida familia y queridos estudiantes por su colaboración en el trabajo del día de hoy. Quédate en casa y colabora en las diferentes actividades. Quédate en casa y colabora en las diferentes actividades.